Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a ver algunas ofertas que están en el store Dice liquidación, última oportunidad ahorraste un 67% Entonces creo que es esa, pero vamos a ver las de Gold y las de Paz Y alguna otra que haya por ahí, vale Entonces liquidación, aquí bueno Ves el nivel village al 50, Grand Theft Auto V Premium Y Great White Shark Bundle al 55 Es un gran tiburón blanco, Great White Shark Paquete de gran tiburón blanco, es una tarjeta de dinero para el juego Borderlands 3 al 67, Heleth Luz al 30, Capcom Fighting Collection al 25 Liquidación de última oportunidad, Zilón y Cabana Entonces liquidación, última oportunidad apúrate, puedes ahorrar hasta el 67% Promoción hasta el 16 de enero Vamos a ver entonces Marvel Midnight Suns Edition Enhanced NHL 23, Watch Dogs Legion, Little Nightmares 2, Gotham Knights, 1111 Memories Retold, Deshonored y Prey de Arcane Collection Arcade Game Series 3 en 1 Pack, Agents of Mayhem, Total Mayhem Bundle Ace Combat 7, Apsu, Lote 2K, Ball & Brawl, Arian the Secret of Seasons, Assassin's Creed Odyssey, Origins, en paquete de Legion, Watch Dogs y Assassin's Creed Valhalla Paquete de Assassin's Creed Origins, Odyssey y Valhalla Edición completa del Valhalla, Bioshock Remastered 2, Beast Quest, Bayonetta y Vanquish X Aniversario, Bayonetta Solo, Batora Lost Heaven, Paquete de Assassin's Creed Valhalla más Immortal Phoenix Rising, Bioshock Infinite The Complete Edition, Bioshock Remastered, Blasphemous, Book of Demons, Borderlands 3 y la Ultimate Capcom, Arcade Stadium Pack 3, 2 y 1, Brothers, Bravery and Greed o algo así Borderlands The Handsome Collection, Capcom Fighting Collection, Carnival Games, Sid Meier Civilization 6, Edición del Hijo de Cold Bane, Control Ultimate Edition, Chris Tales O no sé si es de verdad, es Chris Tales Dead Rising 2 of the Record, el 2 normal, Dead Rising, Dead Island, Edición diferente, Curve Space, Dead Rising 3, el 4, Triple Pack, Degrees of Separation, Dishonored Doom del Domitain 3, Dragon's Dogma Dark Horizon, Dragon Ball Xenoverse, Doom Eternal, pase de temporada, Doom 64, Doom 3, Doom 2 clásico, Dying Light The Following, Eldest Soul, Extinction Deluxe Edition, Fallout 76, Paquete de Far Cry Anthology Far Cry 5 Gold Edition más Far Cry New Dawn Deluxe Ghost Runner Complete Edition Get Even For Honor Standard Edition, Far Cry 6 Gold Edition del 6, el 5 Ghostbusters Spirit Unleashed, Golf With Your Friends Ediciones de Grand Theft Auto con diferentes tarjetas de tiburón que difieren nada más en la cantidad que te dan Grow Sound of the Ever Tree, How to Survive Star War In Edition, el 2 Hoco Life, Head Let Loose, Grand Theft Auto ¿Qué tiene? Creo que dice Xbox One y Xbox Series Paquete El Online Solito, Immortal Films Rising Gold Edition In Sound Mind, Indivisible, Judgment, Just Dance 2023 Katamari Damas y Rare Roll, Lost of the Fallen Little Nightmares, Let's Sing The Abba Lego Star Wars, La Saga de Skywalker King's Bounty 2, Lord Edition Carol Space Program Enhanced, The Lord of the Fallen Complete Edition, Lost Judgment, Ultimate Lost Worlds, Beyond the Page, Mafia 2, Definitiva Y el 3, Definitiva, Edición Definitiva Mega Man 11, Maximum Football 2020 Marvel Midnight Sun Edition Legendary Y esta es otra edición diferente Marvel vs Capcom Infinite, otra edición diferente Mega Man Legacy Collection y el 2 Mega Man X Legacy Collection X Legacy Collection 2, Zero, ZX Legacy Collection Memory of Mars, Edición Muestra de Monster Hunter World Iceborne y aquí hay otras ediciones de Monster Hunter Iceborne Este es el normal, Metro Last Light Redox Metro Exodus, otra de Monster Hunter World Monster Sanctuary, Moving Out, Mud Runner, My Hero and Justice Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 NHL 23, New Tales from the Borderlands Necropolis, Necromunda, NBA 2023 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 NHL 23, Ninjin, Open Country, Other Side, Outward, Overcooked PA2 2023, Payday 2, Big Score Pathfinder, Kingmaker, Pac-Man 2000 Pac-Man 256, Overcooked, All You Can Eat El 2, Quake, Rat, Rage 2 Tom Clash of Rainbow Six Edition Operator, Operador Este es de Extraction, Rainbow Six Extraction Este es el paquete de Extraction Y el CIEG El paquetito doble Resident Evil 3, El 2, El 1, El 0, Red Dead Redemption Ultimate, Razmi Challenge Indivisible, Resident Evil 4 del 2005 Resident 5, El 6, El 7, Revelations, Revelations 2 Ruin, King, League of Legends, Story, Igual Otra edición, Rocky, Road 96, Riders Republic, Resident Evil Village Sign Row Platinum Edition, Sherlock Holmes, Capítulo 1 El paquete esencial, Sigmatic Civilization 6 Platinum, Skyrim Red Scrolls 5 Sniper Wars Warrior 3, Sniper Wars Warrior Contract 2 Otra edición del 2, Sniper Contract Y también este dice que es el 3 también Por lo que veo, Sniper Wars Warrior 3 Y esta es la tradición del Contract El paquete doble, el Contract es el 1 y el 2 El 2, Soul Calibur 6 Soul Stiss, Street Fighter 30 Aniversario Sword Art, Online Fatal Bullet Tales of Iron, The King of Fighters 15 The Evil Within, Perdón, The Evil Within Digital Bundle The Scapist 2, The Division 2, Tekken 7, Tales from the Borderlands The King of Fighters 15 estándar The Last, Oricru Oricru no sé, paquete de soñador lúcido De Sherlock Holmes, del lote de The Outer Worlds The Seeking City, Xbox One y Series Perdón, sí, no The Seeking City, Xbox Series X y S nada más Es edición de lujo The Survivalist, Underworld Ascendant Ultimate Mirror vs Capcom 3 Ultimate Edition, Time Classics Ghost Recon Wildland Breakpoint, Timesia o Timesia, no sé The Yakuza Remastered Collection 1 Unturned, Vanquish, Virginia, Whistland 3 Wolfenstein The New Order, XCOM 2 WWE 2022 Deluxe, Cross Generación WWE 2000, Playgrounds Digital Deluxe Edition Worms WMD, Wolfenstein The Old Blood XCOM 2, Yakuza 0, el 3, el 4, el 5, el 6 Borderlands 3, que dice Recompensa de Sangre Pase de Temporada 2 del 3, de Borderlands 3 Pase 1 del Borderlands 3, Yakuza Like a Dragon El 2, Kiwami Perdón, este es Yakuza Like a Dragon Hero Edition y este es el Kiwami 2 y el Kiwami 1 Borderlands 3, Armas y Amor y no sé qué más Borderlands 3, igual otro complemento Civilization 6, Dead Deluxe Pack Contenido descargable para Fallout 3 Contenido para Fallout New Vegas Contenido para Fallout 76 Pase de Temporada de Fallout 4 Contenido descargable para Fallout 3 Para Fallout New Vegas Grand Theft Auto 5, Modo Historia Solito Del golpe de Moxie a Handsome, Jack Spock desde Borderlands 3 Contenido para Obivlion Deluxe Scroll 4 Pase de Temporada de Wolfenstein 2 Deluxe Scrolls 5 Skyrim Red Dead Redemption 2 Y contenido para Oblivion Deluxe Scrolls 4 Eso serían todos, vamos a ver si no se repiten en las de GoldiePass Ofertas con Gold Ahorras un 50 a 75 en la tienda Xbox con los exclusivos descuentos en juegos Assassin's Creed Valhalla Kingdom Come Deliverance Spec Ops de Lime Five Nights at Freddy's Help Wanted Watch Dogs 2 Mafia 2 Nueve Monkeys de Shaleen más Ash of Gods Y Red Redeemer Ketus and the Absent Truth o algo así Don't Be Afraid Steep Cross X Gaming World Edition Red Faction Guerrilla Marta Is Dead Agent of Mayhem Armada Emmet Assassin's Creed Colección de Esio Hundir la Flota Bioshock el 1 de 360 El 2 de 360 Double Kick Heroes Cyber Protocol más Clumsy Rush más Brawl Chess Curious Expedition 2 Borderlands 2 Borderlands 1 Bioshock Infinite de 360 Todos esos los anteriores Duke Nukem Forever Far Cry 3 Blood Dragoon Galas Idol Algo así Gigapocalipsis Gigapocalipsis Glass Masquerade Double Pack Bundle Gunbold Chronicles Luminous Avenger EX O no sé si es este Meven No sé Little Book Kings Bounty 2 John Wick Hex Hourglass Hexagrub Tactical DJ Woundbolt Chronicles Lumote Monster of Anima Winter Bottom Monster Train Outbreak Prey White Dogs 1 y el 2 En paquete Unsynth Transfusion The Wild Gate Shine 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 Part of Me Contenido para Bioshock Infinite No perdón Infinite no Para Bioshock 2 De 360 Y contenido descargable Para Borderlands 2 De 360 Y contenido descargable Para Far Cry 3 De 360 ¿Vale? Lote de luxe de contenido Estas serenadas de Gold Vamos a ver las de Pass Ofertas destacadas de Game Pass Disfruta de los descuentos Semanales exclusivos Para miembros en juegos Complementos Y mucho más con tu suscripción Xbox Live Bueno no es Xbox Live Dice a Xbox Game Pass NHL 23 Watch Dogs Legion Legion y Valhalla en paquete Watch Dogs y Assassin's Creed Origins Odyssey Valhalla de Assassin's Creed En paquete El Valhalla Immortal Phoenix Rising Y el Valhalla en paquete Marvel's Midnight Sun Suns Edition Enhanced Ediciones de Grand Theft Auto 5 Y el online solito Gotham Knights Assassin's Creed Legacy Collection El Odyssey Origins Bioshock 2 Remastered Infinite Parece que son los mismos De otro banner de arriba Del de... Gold, ¿no? Creo Control Ultimate Civilization 6 Borderlands El 3 Bioshock Remastered Crystals a través de Dylant Reptide Death Rising 2 Dose of the Record Doom 2 Y el 1 Y Dishonored Death Rising Triple Pack El 4 El 3 Doom 3 El 64 Eternal Bueno, el de Eternal Este dice que es el pase de año 1 Dragon Ball Xenoverse Fallout 76 Pues yo creo que es el juego El juego base será Dice The Skyrim Bienvenido de la Bienvenida a los 76 25 años después de la queda de... Bueno... Far Cry Paquete de antología For Honor Paquete de Insanity De Far Cry El 6 El 6 en otra edición El 5 El 5 y el New Dawn En paquete Gold with your friends Immortal Phoenix Rising Katamari Y Kerbald La saga de Skywalker De Lego Marvel vs Capcom Infinite Mega Man X Legacy Collection Estas dos ya las vimos en el banner anterior Es el Legacy Collection Legacy Collection 2 El 11 Marvel's Midnight Suns Edición Legendary Marvel's Midnight Suns Edición Digital Plus Mega Man X Legacy Collection 2 Zero ZX Legacy Collection Monster Hunter World Y todos los que vienen aquí del Iceborne NHL 23 NBA 23 Modrunner Moving Out Monster Sanctuary Digital Deluxe De Maestra The Monster Hunter World Iceborne NHL 23 Overcooked El 2 El 1 All You Can Eat Este es paquete del Gran Golpe de Payday 2 Quake Resident Evil 0 Red Dead Redemption 2 Rainbow Six Extraction Y Sieg Extraction solito Edición de Operador de Rainbow Six Sieg 6 O no es 6 O no es 6 Sieg No sé Sí Dice Operadores únicos de los años 1 al 6 Bueno Es de los años 1 al 6 Rage 2 Resident Evil 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Que ya vimos Ghost Recon Breakpoint Riders Republic Resident Village Resident Evil Revelations 2 El 1 El 7 Ultimate Edition de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands El Ultimate Marvel vs Capcom 3 World System The New Order The Old Blood Worms WMD WWE 2000 Playgrounds Yakuza 5 El 4 El 3 El 0 WWE 2022 Lote digital de generación cruzada Multigeneración Yakuza 6 Y Kiwami Y Kiwami 2 Y Like a Dragon Paquetes de temporada Pases de temporada De Borderlands 3 Contenido para Fallout Deathloop Civilization 6 Borderlands 3 Borderlands 3 Con complementos Borderlands 3 Igual Complementos Complementos para Fallout 3 Pases de temporada De Fallout 4 Complemento para Fallout 76 Historia y cooperativo Me imagino De Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto 5 Y Historia Solita Contenido para Fallout De New Vegas Descargable De 360 Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Upgrade Lo conviertes Tu edición A la de aniversario Warface Team 2 Season Pass De Freedom Chronicles Vale Esas serían todas Vamos a ver por último La sección de A veces no lo pasé Yo me acuerdo que pasamos Las de Gold Pero Ofertas especiales En juegos para Xbox Ya no las voy a Mencionar Salvo que por ahí Vaya alguna Ya las estamos viendo Porque Como siempre les digo Los banners Vienen estos juegos Ahora me están repitiendo Banners Si se dieron cuenta Prácticamente son los mismos Creo que los de Gold Y los de Paz Entonces Aquí ponen Los de Los banners especiales Más los de Gold Más los de Paz Entonces es como que leerlos Tres veces las mismas Ahí si veo algunos Por ejemplo Ahí vi un contenido Descargar Para Full Guys También por eso lo vemos Porque Si bien es cierto Que los ponen Temple Dash Meten uno que otro En oferta Y además Complementos Que están A lo mejor Interesantes O que Por ahí a alguien Le pueden Llamar la atención Entonces por eso De todos modos Lo vemos Iris Fog Que es el que está Ahorita Gratis Con Gold Y hay otro Que también Me imagino Que lo pondrán También en oferta Cuando sea La segunda quincena De enero Había algún contenido Descargable Para One Piece Y varios Juegos No sé Algunos indie Algunos un poquito Menos conocidos Contenido Descargable También Y vale Eso sería todo Ya sabes Suscríbete al canal Si te sirvió el video Si te gustó Vota positivo Activa las notificaciones Aquí Dark Slash Nos vemos En línea